Saludos, pues ya tenemos el próximo móvil para analizar en el canal y como siempre sabéis que en el apartado comunidad tenéis un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en un vídeo final en el análisis, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué hay aquí dentro. Tampoco olvidéis que en el apartado descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y un enlace a Ibase por si lo queréis conseguir por subasta dentro del territorio español, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hay aquí dentro. De acuerdo, pues vamos a hacerlo rapidito y señoras y señores, con todos ustedes el Xiaomi Mi 9T y también conocido como Redmi K20. Vamos a ver qué tenemos aquí con este smartphone. De acuerdo, pues vamos a abrir la caja. Es bastante grandecita. Vamos a ver qué contiene aquí. Y como veis aquí tenemos el teléfono. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro, que me imagino que será lo de siempre. El pinchito. Tenemos las instrucciones. Y tenemos la funda, que en este caso es diferente a las habituales. Es tipo bumper, de estos rígidos. Y la verdad, vamos a ver qué tal funciona. Parece que no tenga rebaja. Y ahora lo veremos en el móvil mejor. Como vemos aquí tenemos el cargador y el cable USB, que me imagino que va a ser tipo USB Tizopo C. Aquí lo veis. Y tenemos el cargador de 5 voltios y 3 amperios, 9 voltios y 2 amperios y 12 voltios y 1 amperio y medio. Es decir, carga rápida. Pues las especificaciones son las siguientes. Tenemos una pantalla de 6,39 pulgadas con resolución Full HD Plus. Tecnología Super AMOLED. 6 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento en este modelo. Tenemos el procesador Snapdragon 730. Tenemos un sensor de Sony en la cámara principal de 48 megapíxeles. Tenemos una batería de 4000 mAh y viene con Android 9. La gráfica es la Adreno 618. De acuerdo, y ahora sí, vamos a quitar los plastiquitos. Vamos a escuchar. De acuerdo, y vamos a investigar un poco el smartphone. Tenemos la cámara principal de 48 megapíxeles. Y en este caso tenemos el mismo formato que teníamos con el Xiaomi Mi 9 SE. Tenemos otra de 8 megapíxeles para lo que es el telezoom. Y tenemos un gran angular de 13 megapíxeles. Aquí vemos también lo que es el flash. Vamos a quitar también esta pegatina. Este es el acabado negro. Hay un rojo que es precioso, pero no he tenido ocasión de conseguirlo. Este es el modelo medio. Existe un modelo Pro que tiene el Snapdragon 855. Ese también vamos a tratar de traerlo al canal. Y aquí vemos que tenemos, pues, esto seguramente será el portatarjetas, parece ser. El USB tipo C, el altavoz. Tenemos aquí lo que es el jack de 3,5. Esto me imagino que será el sensor infrarrojo, por lo que veo, parece ser. O será el botón de encendido, no lo sé. Y aquí tenemos, no tenemos en esta parte nada. Aquí tenemos la pantalla de 6,39 pulgadas. Vamos a encenderla y vemos que es un panel super AMOLED por los blancos. Tiene el sensor de huellas también en lo que es la pantalla, como teníamos en el Mi 9 SE. Y ya con esta pantalla de inicio de MIUI, vemos que el teléfono es prácticamente todo pantalla. Marcos muy reducidos. Y tenemos un pequeño marco pequeño. Lo que viene aquí ya sabemos lo que es ahora que pienso. Que lo vamos a ver luego. Ahora vamos a verlo en un momento. Bueno, pues voy a pasar a configurar el teléfono y lo vemos. Como es de esperar, reconoce redes 5G. Algo muy importante. Mientras se configura, vemos que la trasera es de cristal y el borde es todo de aluminio. Como os habéis visto, esto os lo voy a mostrar luego para que veáis exactamente lo que es. Vamos a ver qué tal funciona. Todo el borde es de metal. Los botones. Estos parece que están un poco más suaves de lo normal. El botón de encendido, como lo veis aquí en rojo, la verdad que me gusta mucho. Queda bastante bonito. Y se ven bastante sólidos, la verdad. Y bueno, voy a continuar configurando el smartphone. De mientras, se sigue configurando. Voy a poner lo que es la funda. Y vemos que es una funda que prácticamente no tiene mucha rebaba. Algo que no me gusta. Protege los lados. Y vemos que la parte de abajo y la parte de arriba queda desprotegida. Vemos que aquí tenemos las opciones de los botones. Y en este lado no tenemos nada. Como vemos por aquí, queda así. Y en la parte trasera, pues, queda bastante elegante. Dejando a la vista las cámaras y el flash. Y con el logo de Xiaomi. Como vemos aquí, tenemos dos sensores. Tenemos el sensor de huellas y el reconocimiento facial. Yo voy a configurar los dos. Y aquí voy a darle al de huella. Y voy a ajustarlo. Como vemos, es igual que en el Mi 9 o Mi 9S. Vamos a pulsar. Tenemos que ir dando toques. De acuerdo, la configuración ha sido muy rápida. Y vemos que, como siempre, pues, nos encontramos con algo de bloatware. Algo que realmente no me gusta, pero bueno. Se puede desinstalar por fortuna. Bueno, pues vamos a ver un poco más sobre el smartphone. Tenemos el Mi 9T. En otros países se conoce como Rhythmica 20. Existe un modelo Pro. Tenemos la... Tenemos la capa de personalización. Miui 3.7. Tenemos un procesador octa-core. Y tenemos 6 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento. De los cuales nos queda 51,97 libras. Algo que me gusta mucho es que tenemos un modo oscuro que podemos activar desde aquí. Y sobre todo en pantallas de AMOLED, pues queda bastante más bonito. De acuerdo. Y ahora vamos a pasar al apartado cámara. Lo activamos desde aquí. Activamos, damos los permisos, etc. Aceptar. Tenemos este modo. Aquí tenemos los varios modos que podemos utilizar para fotografía. Y ahora vamos a girar la cámara a la cámara selfie. Y voilà. Como veis, aquí tenemos la cámara que sobresale en formato periscopio o pop-up. ¿Cómo se llama ahora? Pulsamos ahora a otra cámara. Y se esconde. De acuerdo. Como he dicho antes, en el apartado comunidad voy a dejar un post abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este Xiaomi Mi 9T o Redmi K20. Os lo responderé como siempre en un vídeo final y ya os iré comentando estos días qué tal las cámaras de fotografía, el rendimiento en general, los sensores, etc. Y el rendimiento en juego. Si tenéis alguna propuesta de prueba me la dejáis luego en la zona de comentarios y la intentaré hacer. Os vuelvo a repetir que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y colaborar con el canal. Y tenéis un enlace a eBay para que podáis comprar esta unidad dentro del territorio español. A lo mejor a un precio un poco más económico. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, si te ha gustado no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un favor. ¿De acuerdo? Un saludo.